¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Si tú eres nueva, nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí en Letrita Rojas dice suscribirse, pícale y activa la campanita de notificaciones. Aunque ya seas viejita, porque luego me andan diciendo que no subo video o que YouTube no les notifica. A lo mejor es porque ya no subo videos como tan constantes, pero pues ahí le echamos ganas. Se hace lo que se puede. Activen la campanita y no olviden regalarme su like antes de que se me pase. Miren, yo todavía, bueno, sí voy a decir, todavía no termino desayunar. No, ya terminé. Y lo que sí es que no me he tomado mi té. Me hice un té de jengibre. Miren, es jengibre así seco. Normalmente cuando se hacen té de jengibre, pues usan así de este que es fresco y lo ponen como a hervir y con sabe qué más. Pero yo nada más me acordé que tenía de este seco y dije, ah, pues le echo. Si pega bueno, si no despegado estaba y si sabe así rico. Pues el sabor particular. No pinto así la gran cosa o más bien nada, pero sí sabía jengibre. Ya hasta se me enfrió. Bueno, tengo un despapalle. Ustedes ya saben, las que en mis videos de que siempre que hago de almorzar, de comer, de cenar, hay más o menos voy recogiendo. Que si saqué la sal, que si saqué la manteca, que si saqué el aceite, pues lo voy metiendo. Ahí está la sal, yo diciendo que si saqué la sal. Bueno, pues es que se me llega el tiempo y ándale que lo que quiero es ya recibir los alimentos y darle a mi esposo. Porque pues también se tiene que ir a trabajar y no tiene tanto tiempo. Pero me ando metiendo aquí en un tema. Fíjense que estaba terminando desayunar y me tocaron la puerta y ya salí de volada. Y era una chica que venía a decirme que si yo le ayudaba a enseñar unas chicas para un certamen de belleza. Yo fui reina en el 2016. Ahorita estamos en el 22, pues ya, ya pasó ratito. Y me dijo, ella también fue princesa. Y me dijo que pues, que se acordó de mí. Que si yo no le podía ayudar, que por ahí a darles tips a las muchachas. Porque ya faltan unas poquitas semanas, creo como tres, y no hay quien las apoye. Van a ser para la prepa, el certamen. Pero yo no quería. Miren, estaba yo echándome el último pedacito. Aquí hasta me quedó una micro pedazo de tortilla. Y salí. Ni siquiera me fijé si traía ahora sí que un pedazo de chile, de frijol. Ahí yo risa y risa con la chica. Y aquí el frijolazo, el cilantro. Y ya me dijo, ándale, Lorena, que no seas gacha. Es que yo ya tengo tiempo. O sea, ya pasaron años. Y ya no me acuerdo, ya no sé decirles como la gran cosa. Porque lo que ella quiere es que le diga como tips, ¿no? Como cómo proyectarse, qué es, cómo pararse. Cómo caminar. Y yo le digo, desde que me casé, no me pongo tacones. Así como lo escuchan. Si me pongo, yo creo que doy tres pasos y ahí caigo. Le digo, es que voy a ir contigo. Y voy a estar nomás ahí de ojos pelones. Pelones, porque no me acuerdo. Y ella me dijo, porque ve mis videos, es una suscriptora. Pues muchísimas gracias. Me dijo, ya ves, puedes grabar un video de diciéndole a las chicas tips. Así de que me invitaron a ensayar unas chicas. O no sé cómo. Lo voy a acomodar tú el título. Pero contando tu experiencia. Y también para las que no saben que fuiste reina. Y así, pues les platiques. Y yo así de, ay, es que no. Ahí estuvimos como media hora. Y yo, ay, es que no. Ay, es que no. Pero no es que sea mala ni por sangrona. Pero es que la verdad, no me acuerdo ya de cómo caminar tacones. Me dijo, te llevas tus tacones. Y yo, ¿para qué decía que sí? Yo le decía, mejor dile a fulanita, perengañita. Que fue hace menos tiempo que yo. O a las que son ahorita actuales. Sabe, está enchilosito. Sí agarró el sabor del jengibre. Y me dijo que el día de hoy fuera, pues las voy a llevar conmigo. A ver qué sale, a ver qué resulta, a ver qué hago. Ustedes échenme desde allá sus buenas vibras. Me dio su número para que le mandaran un WhatsApp a cualquier cosa. Pero me siento nerviosa porque, miren, me da miedo que luego la gente van a decir como, ay, ¿quién las ensayó? Ay, ¿sabe dónde? Ay, hicieron bien feo. Yo no me siento así como... Ahora sí que tiene su chiste todo. Me trabo, pero sí tiene su chiste así como decir tips o así. A ver qué sale. Con la bendición de Dios. Y pues si algo les puedo dar yo, si algo les puedo aportar, pues de todo corazón. Ay, está rico, ¿eh? Está rico el té de jengibre. Tenía años de no tomar. Ven, acá ahorita voy a organizar ya. A darme prisa así de bolón ping pong. Porque rápido se pasa el rato. Me dijo ella que a las 5 de la tarde. Miren, yo diciéndoles de la sal y ahí el bote de sal. Y ando estrenando cafetera. Fíjense que ahorita estoy tomando como mucho té. Porque me dijo la nutrióloga que tomara agua calientita. Esta ya la voy a poner acá para lavarla. Y usaba mucho el microondas. Siento que estaba abusando. Así que esa cafetera me la compró mi Gil. Desde que nos casamos. Fue de las primeritas cosas. Miren, allá está la caja. Ya saben que soy Lorena alias Cajas. Y dije, oye, pues déjame bajo esta cosita. Y rápido la calienta. Bien efectiva. Son de esas que venden en la hurrera de las económicas. Creo que me costó a mí 100 pesos. Así cerradita. En ese tiempo, un 99. Y ahí anda jalando. Hasta que se me hizo usarla. Ah, porque les decía. Me dijo que a las 5 de la tarde. En Casa de Cultura. Ahí con las muchachas que van a participar. Y yo soy bien tardada. Le dije, no, pues dime una hora. Si es a las 5. A mí dime a las 4 y media para llegar a las 5. Porque como buena mexicana. Yo sé que no todos. No voy a pluralizar. Pero sí soy de esas personitas que te dicen una hora. Y luego llegan media hora o la tarde. Pero pues vaya. Así es la realidad. Ya me bañé. Dejé la casa bien limpiecita. Y voy a preparar ahorita mi comida así de volada. Miren, ando todavía con la blusa que me pongo. Así para que me recoja como la humedad que queda en el cabello. No haría esto, pero el tiempo no amerita. Entonces me tuve que venir así. Porque si me la quito. Luego ando como bien mojada de la espalda. Y pues no, no me gusta. Tengo que quitarme la blusa. Tengo que sacar nopales. La chica que vino a buscar me mandó un mensaje. Y me dijo que si podía una hora antes. Y yo le dije que no. Por lo mismo que no quería dejar la casa sucia. Y yo tengo aquí mis responsabilidades. Si me hubiera dicho desde el principio que vino a buscarme. Pues me hubiera tratado de acomodar. Pero le dije, no, discúlpame. Si tú quieres, va empezando. Y ya yo llego a la hora. Ya acordamos. Desde un principio me dijo que estaba bien. Ya se está llegando la hora. Hace rato ya les dije que siempre llego tarde. Casi siempre. No siempre. Y serán algunos 10, 15 minutos. Pero de todos modos pues se hace feo. Si tú acordaste una hora. Pues hay que respetar el tiempo. Usa mis nopales en la freidora de aire. Para que estén más rápido. Según yo. Y en este sartén. Así sin manteca, aceite ni nada. Voy a poner carne. Hoy me tocó comer carne adobada. Acá tengo la porción que me toca. Ya medida. Ah, y también. No les dije. Pero. Han de cuenta. Que la hora que me dijo. No podía también. Porque. Tengo mi hora yo de comer. Ustedes saben que cuando. Bueno. Si no saben les comento. Cuando uno está haciendo un plan alimenticio. Tienes que respetar las horas. Los horarios de comida. Si comes a las 3. Siempre a las 3. Ya si se te pasa poquito. Pues bueno. Pero hay que respetar. Y no me van a dejar mentir. Si ustedes han hecho. Y esta es mi hora a hora de comida. Miren. Ya le voy a prender. Le voy a poner una tapa. Porque no quiero que se charpee. Mi estufa. Para el rato que llegue mi esposo. Pues todavía encuentre. Bonita en la estufa. Aunque ni se ha de fijar. Pero bueno. Si unyo para conservarla más bonita. Le voy a poner esta tapa. Le di la vuelta. Y me huele así. Un aroma. Fantástico. Bien delicioso. Todavía no la caló. Pero. Ay. Híjole. El chilito está saliendo. Y como que quiero toser. Todavía no la caló. Pero. Aparentemente quedó bien sabrosa. Van a decir. Siempre que nos grabas. Dices. Lo mismo. Que la comida te queda bien perrona. Pero. No se crean. Hace como un mes. Mi esposo tenía ganas. Así de carnita adobada. Y no sé por qué. Pero yo siento que no me quedó. Sabrosa. Como otras veces. Se me ha de haber olvidado. Ponerle ajo. Que me suele pasar. Así cuando hago adobo. Ya hasta cuando lo tengo colado. Digo. Ay. No le eche el ajo. Yo creo. Eso pasó. Ya me voy. Voy a llevarme. Este dinerito. Porque voy a llegar ahí a la frutería. Está cerquita. Es aquí donde voy a ir. Me queda como a tres cuadras. No sé si llevarme unos tacones. Y ya veo si me los pongo. O no. No dejándose salido. Voy a buscar una bolsita. Donde echar esos tacones. Pienso que nada más los voy a llevar. Por cargarlos. O sea que no me los voy a poner. Pero por si algo se llegara a ofrecer. Y a ver cuánto les puedo grabar. Porque luego ponen la música con la que van a ensayar. Y pues me va a marcar copyright. Y pues no quiero incomodar a ellas. Y a mí también me da poquilla vergüenza. Pero algo les muestro por ahí. Vamos. No me dejen ir sola. Ustedes acompáñenme. Comía así picante. Y aparte el adobo está de buen sabor. Ando así con la nariz. Como que con moquillos. Ya me soné. Pero creo que todavía traigo. Voy a volverme a sonar. Ay, me cierra esta puerta. Hola. Según yo dije que no me acordaba de nada. Antes decían que lo que bien se aprende. Jamás se olvida. Pues sí, cierto. Porque ya estando ahí. Ya viendo. Todo se me vino a la memoria. Se me refrescó todo. Y pues siento que sí les di buenos tips. Pero me acordé que cuando a mí me ensayaban. Las personitas que me ayudaron. Que me enseñaron. Nunca se pusieron tacones. Y sí aprendí. O sea, yo con mis tacones. Y ellos sin tacones. No sé si me entiendan. Pero pues sí. Aquí andamos. Me la pasé muy a gusto. Me distraje. Lo disfruté. Salí un ratito de la rutina. Es bueno. Si ustedes de repente tienen chance. O sea, que de dejar de limpiar un ratito la casa. Para irte a hacer algo que te gusta. Pues alivianense. Y vayan. Van a ver que no se van a arrepentir. Se van a agradecer. Como que se te olvida un poquito tus problemas. Todo lo que traes en la cabeza. Todas las obligaciones. Ahí es bien rico. Bien sabroso. No les grabé tanto. Porque pues no quería como ponerlas más nerviosas. De lo que estaban. Dije nada más poquito. Para que vean que no les he hecho mentiras. Que siempre. Cosa que les digo. Pues es la pura neta del planeta. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Isilio Andrés Martínez. Alcámbito en un curso. Quinto semestre. En el que se quedan. Buenas noches. Yo soy Carlos Isilio Andrés Martínez. Tengo 17 años de edad. Actuando en un curso. Quinto semestre. En la preparatoria regional de Rotran. Nuevo Guillermo. ¿Sí? No. Gracias. 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 Fui por un paquete de tostadas. Miren. Chequen que está lleno. Y ya dos días después fui. Y ya no había nada. ¿Será que a la gente sí le gustan esas tostadas deshidratadas? Que tienen menos grasa. Yo antes ni me fijaba. Agarraba las que tenían grasita. Para mí eran las buenas. Creen que me fui y me quería afuera. Ya no le puedo abrir. Chequen que me había dejado así. Déjenme a ver ahora qué hago. Misal lo traigo para llamarle a mi esposo. Como salí por la puerta de acá. Pues no me llevé llaves. Yo pensando que había dejado abierto allá. Le voy a intentar por última vez. Qué vergüenza. La gente me está viendo que no puedo entrar. Ay no. Conmigo de veras. No, no le puedo abrir. Me quedé acá afuera. Ahorita les cuento qué va a pasar. Mi esposo sin llaves. Y me dijo que le iba a hablar a su mamá. O a su papá. Para que pusieran una escalera. Y me abrieran. Porque está abierto. O sea por adentro. Pero ocupa uno de brincarse. Así por la azotea. Y ya tengo aquí ratito. Y ahí está un montón así de gente. De raza así viendo. Y me voltean a ver cómo es yendo. Ay mira hasta se quedó afuera. ¿La escalera para bajar? Sí. Ya me hace. Que no hubiera. Sí estaba cerrado ¿verdad? No, no. Le dije aquí. Capaz que estoy tan. Estoy tan hueca. No está cerrado. No, sí está. Gracias. Ay disculpen. Adiós. Ya estoy aquí adentro de mi casa. Pues gracias a mi cuñado y a mi suegro. Y pues sí que vergüenza. Le digo que ahí estaba la gente y los vecinos viendo. Al principio sí se fijaron. Pero ya luego de un ratito dijeron. Se quedó afuera. Y yo le hablé a mi esposo y sin saldo. No llamaba. Y ya dije pues bueno de aquí me está agarrando el WhatsApp. Déjale llamó por internet. Y no me contestaba. Y no me contestaba. Dije ya viene en camino. Y ya de ratito él me regresó la llamada. Y ya le dijo a la mamá. Porque a mí me daba mucha vergüenza. Me dijo. Ve y dígale a mi mamá o a mi papá. Que te hagan el favor de brincarte. Porque hasta con eso. Que yo soy bien mensa para brincarme a la azotea. Luego me da como miedo a las alturas. Ustedes dirán está bien bajito. De aquí a la azotea. Pues qué tanto es. Pues a mí me da miedo. Luego digo. No, me tiemblan las patitas. Dije pero pues ya si me hacen favor de prestarme una escalera. Pues ni modo vas a tener que treparte. No va a quedar de otra. Pero no. Mi cuñado me hizo favor de subirse. Y bien fácil. Y dio por ahí la vuelta. Nada más tenía como el segurito a la puerta. No la llave. Y es que fíjense que casi nunca cargo llaves. Es la segunda vez que nos quedamos afuera. Pero la otra vez no fue por mi culpa. Y ya voy a cargar las llaves. Fue un final inesperado en este video. Yo llegué bien cómoda. Hice mis poquitas compras que tenía que hacer. Y le digo. Ay. No, no, no gira, no gira. Y ya le digo a mi esposo. Estoy tan mensa. Le dije a mi cuñado. Estoy tan güey. Que bien. Como la puerta está dura. Ándale que no le puedo abrir. Y no tiene seguro ni nada. Y ahí quedó como payaso. Doblemente como payaso. De que ahí afuera había mucho rato. De que la puerta no tenía seguro. Pero sí me dijo que tenía el segurito de arriba. Y ya. Gracias a Dios. Ya ahorita me toca mi colación. Ni siquiera tuve tiempo de alcanzar a lavar los frases cuando comí. Porque ya se me había llegado la hora. De hecho ni disfruté así la comida. Yo soy bien lenta para comer. Pero pues ya ahorita ya me toca la colación. Miren de la frutería nada más traje cilantro. Fruta que voy a picar para darle comer a mi esposo. Una lechuga. Nada más. Fruta y verdura. Todo lo demás tengo. De hecho traje dos lechugas así de la frutería. Pero ya. Ya les echamos la buceada. Ya me las comí. Y traje un paquete de tostadas. De la tienda. Fueron mis únicas contenidas. Una de estas deshidratadas. Es la marca que a mí me gusta. Que venden aquí donde yo vivo. Y no hombre. Yo venía bien feliz a platicarles cómo me fue. Qué pasó. Y cuando no me esperaba. Que la puerta ya no iba a abrir. Díganme que no soy la única que le pasa eso. Yo me estaba mensajeando con mi hermana. Como no tenía saldo. Le dije. Ay pues hazme favor de hablarle a mi Gil. Dile que me quedé afuera. Y ya le digo. Dime que no soy la única que me he quedado afuera. Pero ya me voy a poner las pilas. Nada más cargo las llaves. Cuando sé que mi esposo se va a ir. Y voy con mi mamá. Por si de repente yo ocupo de entrar. Pues entonces cómo le hago. Pero como ahorita yo me quedé pensando. Que iba a hacer la vuelta rápido. Como quien irá a la tienda. Y siempre está abierta la puerta de acá. Dije pues por acá entro. Ya para la próxima sí voy a revisar. Dicen que de los errores se aprenden. Así que eso espero. Sí me dio así como un bochorno. Así de vergüenza. Como ven conmigo. Ay miren. Me fue bien acá con las chicas. Creo que son cinco o seis. Ya ni sé. Ya de los nervios que me quedé afuera. Era su primer ensayo. Yo no les grabé tanto. Porque pues no quería penarlas. De por si les daba vergüencita. Como es su primer ensayo. Pues las entiendo. Y ya me dijo la chica que viene a invitarme. Pues puedes grabar poquito. Para que vean que sí. Que como que sí concuerda el video. Si estás grabando. Que si viniste a esto. Y ya les grabé ahí un poquito. Creo que ya se había ido una o dos. Pero no pienso ir tan seguido. Ya hasta el próximo su evento. Creo que en tres semanas. Si acaso voy una vez más. Porque como lo dicen. Aquí. Pueblo chico infierno grande. O chisme grande. Luego si a la gente no le gusta. Lo que hicieron. O así lo van a decir. Como ah pues es que Lorena las ensayó. O es que Lorena les dijo. Y los tacones ni me los puse. Y nomás los cargué de oquis. Pero pues yo espero. Que les vaya muy bien. Por ahí les dije. Algunas cositas. De mi experiencia. Cuando yo participé. En el certamen. Ojalá ahí les sirva. Que lo tomen. Y hasta aquí voy a dejar este video. Ya hablé bien mucho. Voy a ir a hacerme. Mi colación. Y a lavar los trastes. Que dejé pendientes. Y a picar la verdurita. Porque también mi esposo. Ya viene en camino. Muchísimas gracias. Por acompañarme en este video. Las quiero un montón. Un montón. Yo la espero. En el próximo video. Si es que usted lo decide. Y Dios nos lo permite. Adiós. Uy. Hay un moscal. Siempre típico. Que salen un montón de moscas. En mis videos. Ahorita. Les pido una disculpa. Ya estoy por subir el video. Y quería borrarle todas las partes. Es donde digo chicas. Ustedes. Ustedes. Tómense. Un shot. No le hace que no sea de vino. No le hace que no sea de vino. Más que sea de juguito. De agua. O denme en un pellizco digital. Yo sé que se ponen bien furiosas. Cuando uno repite mucho las palabras. Pero lo hago sin pensar. Disculpenme. Pensaba mocharle. Así palabras. Pero luego queda el video. Como bien entrecortado. Si se nota. Como que un poco feito. Ya para la otra. Me pongo bien pilas. Ah caray. Aquí me quedé. En modo congelación. Ahí rascándome un piojo. Que estaba allá afuera en la calle. Me estaban comiendo la espalda. Como la blusa está un poquito cortita. Me quedó un espacio. Entre mi blusa. Y entre el pantalón. Pues ahí me estaban devorando. Ay. Creo que hasta me picaron los ancudos.